Muy buenos días, nos encontramos aquí en el pasaje del hospital antiguo por Angamos y calle Centeno, ahí vemos la imagen, está ardiendo en su totalidad, lo que es el sector del pasaje, Hernández, ahí vemos personal de bomberos ya, increíble, ¿ah? Ahora, cómo se está incendiando esta dependencia del ex hospital, debido a parte de estructura que se va a desplomar, producto de incendio, a cara de la madrugada, tenemos alarma de incendio en estos momentos, trabajan al menos 6, 7 compañías de bomberos. Ahí vemos este incendio, donde se está trabajando por parte del cuerpo de bomberos, se está quemando en su totalidad, parte de la estructura del hospital, este es el sector del pasaje, ¿ah? Al llegar a calle Centeno. Gracias. 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 La dependencia no era ocupada por gente en situación de calle. Recordemos que esta dependencia es tan abandonada. Acá del hospital antiguo, el pasaje, justamente a los pies de la escuela Arturo Prata, con el mismo pasaje aquí en calle Centeno, en donde vemos el trabajo ya de bomberos, tratar de extinguir este incendio. Pero es terrible cómo arde, ¿eh? Vemos las llamas. Ahí mantenemos imagen ya de los trabajos que están haciendo para solar de bomberos. El tránsito cortado por calle Centeno. Pasaje Fernández, exactamente, pasaje Fernández y calle Centeno. Seguimos mostrando imagen ya del lugar, del incendio. En directo a la sala de la madrugada para Pingüino Multimedia. Estamos conectados en un momento más para conversar con el comandante de bomberos, Don René Mancilla, respecto a este incendio aquí en el sector de Pasaje Fernández, con Centeno, en esta dependencia del hospital clínico.